Entre montacargas, entre ladrillos, pisos, adoquines, transcurre la vida de estas personas migrantes radicadas en los Estados Unidos, amigos. Así se desempeñan y contribuyen a la economía y sacan adelante a sus familias. Ya se les envió un saludo, ya, de veras, mi reconocimiento, mis respetos para todos ellos. Suscríbanse, por favor, todos allá al Cotillado 399 en el YouTube, Nano Cotidiano en el Face. Oscarín, suscríbete. Sí, o sea, que le pregunten allá a la oficina también. Sí, por favor. Así es. O sea, un papelito por ahí. Y miren, amigos, le agradezco aquí a Ramando, también ahí a a Pepe, en la oficina que nos dio la oportunidad de compartir las experiencias aquí de los trabajadores en esta fábrica de ladrillos, pues, ladrillos, adoquines, paveres, paveres, o sea, lo mismo que adoquines. Adoquines, pues. Ajá, está mejor adoquines. Sí, bloques, ¿por qué ustedes llaman? Exactamente. Bloques para muros, para decoración, para drivers, para chimeneas, muros de contención, de todo. Tienes ciento sesenta mil, ciento setenta mil, ahí está. Y miren, aquí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, miren. Este es el muestrario, ya lo puse en otro anterior video, y vean ustedes todo lo que se puede hacer, por ejemplo, toda esta, esta bardita con los floreros, y aquí el muestrario es físico, es real, para que la gente, el cliente, los contratistas vengan y se traigan a los clientes y puedan ver todo lo que se puede hacer con esos, con esos ladrillos, con estos paveres. No, ya, ya lo hicimos. Y ya les digo, amigos. ¿Ya grabó el número de la vuestra o no? ¿La cuál? ¿De todo esto? No, estamos perdiendo. No, el logo ya lo. Ya está, sí. 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 Bueno, ¿qué más? Ir a, ir a ese, vale. Ese ya lo grabamos? Ya. Sí. Bueno. Eh, sí, sin más, vamos a verles a todos de aquí, un saludo, un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias. Di algo, Ramón. Bueno, que aquí vengan a comprar, aquí la gente muy atenta, buen servicio de cliente, ahí está. Muy amables, eh. Mira, Oscar, que todo el tiempo está afuera. Anda, pues este Oscar. No, 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 ya lo trabaja Oscar. Ya lo trabaja, ya, es el más viejo de todos. Ya es el patrón, ah. Desde Colima, Oscar vino a trabajar aquí, a Western Interlux, en Rial. Así se pasa. Sí. Así, ya les digo, amigos. Veinticinco. Veinticinco. ¿Cuántos? Veinticinco años. No, ya jubilate, gallo. Igual que yo. Igual están cinco años para jubilar. ¿No más? Sí. ¿No más? Fíjense. Para ir para allá a la playita de Colima. Arre, allá para Colima. Oye, allá por donde está la, la, la ola verde. Ándale. Allí mero, allí mero. Sí. Allí para Miramar, ándale. Salud. Salud para Miramar. Claro, perfectamente. Allí todo, todo México. Ando ahí todo eso, hombre. Claro. Arre. Gracias, Fri. Bueno, amigos, gracias a todo su fuerte abrazo y cordial saludo. Aquí, desde, desde, Interlux. Western Interlux. Western Interlux en Rick Riard. Rick Riard. Así, y así en inglés. Recuerde que yo no, yo no soy, yo no hablo inglés. Bien. Lo sé escribir, leer, pero. Y fíjese que la opresión de esos negocios que son muy atentos aquí, la gente. Tanto la gente de adentro, los vendedores, como los de afuera, andan atentos. Todos, todos. Amandos movidos. Se ve que el dueño tiene, los tiene bien capacitados. Yo también lo conozco. Es un señor que se llama Wyatt. Y, honestamente, ha mantenido el negocio siempre con un buen servicio. Una buena imagen. Buena imagen, como ve aquí. Buen servicio, buen atención. Sí, claro, todas las áreas, los espacios. Y mira, lo que me gusta de este negocio es que, para muestra un botón, todo el área está adoquinado, ¿no? Todo está adoquinado. Al estar adoquinado es una muestra de que sus productos son funcionales. Así es. Y sobre todo ecológicos, esto permite la absorción del líquido, que no corra, el agua se consume. Son permeables. Así es, amigos. Bueno, y ya. Ya nos vamos. Gracias. Y porque yo tengo que comer, el conejo ya tiene hambre. Ahí está. ¿Video? ¿Video? ¿Qué dice, profe? Bien, bien. ¿Sí? Toma foto. ¿Para cruda? ¿Por qué más? No tomar, ¿eh? Eso es todo. ¿Qué te pasa? Estamos con los casimeros. ¿Qué, Casimiro? ¿Qué haces, gallo? Echándole aquí, putarse a esta madre. Eso es todo. Casimiro, ¿tú de dónde eres, gallo? De la frega, en el cabidalgo. Ándale. ¿Cuántos años tienes de aquí trabajando? Ah, voy a cumplir cuatro. ¿No más cuatro? ¿No más cuatro? ¿Y qué, qué onda, pues? ¿Te gusta tocarle aquí, o qué? O sea, no me gusta. Tienes que chingar. ¿Qué más? Es esto. Oye, Casimiro. Algo que le quieras tú decir a tu gente. Hermoso. ¿Qué les puedes decir? Te echa le ganas. ¿Qué más le hacemos? Hay que chingar. ¿De modo? Ese es todo, Casimiro, aquí en Western Interlux. En... En... Enrique Ría. Thanks so much, my friend. Que te vaya bien, vale. Échale ganas. Que salga pa' la papa. Ese es Casimiro, uno de los trabajadores que se desempeñan aquí en esta... Esa es la tienda de materiales de construcción, de... De bloques, de todo esto, amigos. Sí. Ahí viene. Vamos a grabar con nosotros. Porque el Oscar es el... Sigue grabando. Ahí está.